Bueno, Mariana, una propuesta bastante interesante que traes en este caso aquí a Valle de Carlos Paz, con invitados de lujo, por supuesto, también que siempre le vienen bien a la ciudad. Sí, la verdad que contenta de poder recibir hoy a dos disertantes de primer nivel, como es Julio Bañuelos, actual presidente de la Agencia Corba Turismo, y Sergio Manzur, que es integrante del Ministerio de Agua y Servicios Públicos, hablando de temas novedosos, interesantes, pero que se vienen a corto plazo, como es turismo sostenible y energías renovables y eficiencia energética. La verdad que con un público de profesionales interesante. Bueno, esta es la segunda charla de un ciclo de charlas que se llama Carlos Paz Inteligente, donde la semana pasada contamos con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología, Walter Robledo, y Patricio Rowlier, hablando de ciudad inteligente y desarrollo sostenible. Pero se habla mucho del diálogo, ¿no? Es que es importante esta charla, lógicamente, para bajar la realidad y reconocer lo que realmente hace falta. Sí, la verdad que entendimos que ya las cosas impuestas no van más, que necesitamos interactuar con vecinos e instituciones, escucharlos, y bueno, de ahí sacar las ideas concretas para la ciudad, así que creo que esto sirvió mucho para eso, este intercambio de ideas. La idea es continuar, ¿no? Sí, la idea es continuar, justo estamos fin de año, pero bueno, vamos a ver si hacemos alguna más antes que termine el año, y si no, ya retomamos el año que viene. Bueno, Julio, ustedes lo atacaron directamente con el turismo, ¿no? Pero linda charla, como decimos también, ¿no? Bajar un poquito más a la realidad y poder escuchar a la gente realmente en esta clase de charla. Mirá, estos momentos, digo, son interesantes. No uno puede dar un paneo general, generar disparadores, pero lo más importante es tratar de generar un ida y vuelta con el ciudadano, con profesionales, comerciantes, para abrir el debate. No toda la receta que uno tiene se aplica de igual manera en cada ciudad. Así que, por lo menos a mí me gusta así, digamos, generar disparadores para abrir una conversación. Y darle en esa conversación hasta que los participantes quieran. Pero sirve muchísimo. Contento de que Mariana nos haya invitado a participar. Imagínate que a mí el rol que me toca, venía a participar en una charla, la principal ciudad turística de la provincia. Es una alegría enorme, un desafío. Siempre un público exigente. Así que, contento. Contento de haber podido aportar un poquito. ¿Cuáles fueron las temáticas que más trataron al respecto del turismo? ¿Qué preguntó? Bueno, mirá, yo vine a hablar de turismo sostenible. Hay una parte que está relacionada a la eficiencia energética. Pero la mayoría de las preguntas fueron hacia ese lado. Creo que la situación económica actual, el costo de la energía, el cambio en la regla de juego. El ciudadano común, el empresario, esto ha pasado a ser un tema importante. Entonces, me parece que la charla, la temática que planteó Sergio, es la que más atrapó al ciudadano. Aprovecho para preguntarle, ya con un pie prácticamente dentro de la nueva temporada, ¿qué expectativas hay? Me imagino que siempre las mejores, pero me refiero más específicamente al trabajo que está haciendo la agencia Pobre. Bueno, el trabajo siempre es mucho. Tratamos de ingeniar todos los años alguna estrategia de distinto. Soy un contador, trato de ser bastante realista con mis análisis. Creo que vamos a tener una temporada y hay que dividir el éxito de una temporada. En cantidad de gente, en el consumo de la gente, en la rentabilidad del sector. No todo se puede medir con la misma vara. Estamos trabajando para que venga mucha gente. Nuestra meta es repetir los valores del año pasado en un contexto dificilísimo de la Argentina. Tenemos parámetros positivos. El más importante, el dólar, que claramente nos marca que es un momento ideal para el desarrollo del turismo interno. Córdoba es una de las mejores opciones de la Argentina para eso. Creo que los segmentos medios, medios altos de la oferta van a trabajar muchísimo, muchísimo, te diría que casi a pleno. Creo que vamos a tener algunas dificultades en los sectores medios, medios bajos de la oferta porque eso es lo que consume nuestra clase media, nuestra clase media trabajadora, que es la que más está golpeada por la situación actual. Para eso, estamos trabajando con el Banco de Córdoba, con algunos bancos privados, con el sector privado conteniendo tarifas para que todos los argentinos que eligen Córdoba año a año lo vuelvan a hacer este año. En esa combinación, creo que vamos a repetir la misma cantidad de gente. Seguramente va a haber un gasto contenido, no hace falta ser un gran economista para decir esto. Y en ese contexto, si esto se da, para nosotros va a ser más que satisfactorio. Bueno, en tu caso, Sergio, contaros un poquito un detalle más sobre lo que te tocó exponer, exponer lo que te ha preguntado a la gente también, los temas que han tocado. Sí, hemos expuesto sobre desarrollo sostenible, eficiencia energética y energías renovables, que son los dos últimos temas, lo abordamos en la charla, que son temas que en este último tiempo han tenido un auge muy importante, fundamentalmente por lo que ya explicaba Javier, también hablábamos con Mariana, el aumento tarifario por un lado, pero por otro lado también indicadores muy negativos a nivel de impacto ambiental y de cambio climático. Entonces, la conjugación de esos dos elementos permiten que estos temas estén en la opinión pública y sean muy atractivos, no solamente porque son temas nuevos, sino porque las tecnologías que vienen acompañando este proceso son muy impactantes y el gobierno de la provincia de Córdoba salió a trabajar fuertemente en nuevas normativas que permitan la introducción de esas tecnologías y que los ciudadanos puedan tener oportunidades frente al nuevo esquema del sistema eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!